hola y bienvenidos a todos a izando velas empezamos hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de izando velas yo soy quique de velero en croacia y yo pep navarro de más navega empezamos temporada 2 temporada 2 segunda temporada 2022 muchos doses por todas partes bueno partes entonces está muy bien entonces está muy bien hay regatas a dos exacto por ejemplo estamos dónde estamos hoy porque hoy estamos en las donde hoy estamos en las oficinas en las aulas en la oficina en las instalaciones de las cuales la náutica de yach point aquí en barcelona nos ha cedido este espacio porque hemos venido venimos a entrevistar a un anterior colega profesor nuestro de la facultad que tiene un proyecto muy ambicioso lo presentamos aquí con nosotros alex ayer es bienvenido hola andré qué tal encantado de estar aquí bueno pues venimos aquí porque la verdad es que teníamos una agenda un poco apretada contigo porque tienes un proyecto que estás trabajando fuera construyendo y haciendo un refit de un barco que ahora no nos comentarás antes de empezar la temporada 2 la queríamos plantear con novedades con cambios en la melodía en nuestra música con secciones pero somos unos ligados y no de momento no pero anunciamos que durante esta segunda temporada habrá cambios durante la segunda temporada no ready para la segunda temporada sino durante temporada 2 vamos allá alex empezamos contigo no sé no sé si te acuerdas de nosotros esto estudiamos en la facultad de náutica y en una de las asignaturas que no conseguimos antes lo hablábamos con pep recordar qué asignatura era pero nos diste tú la asignatura como profesor tú te acuerdas de cuál era si la resistencia y avance del buque veo que que fue aburrida para vosotros no yo creería que la probamos la probamos fácil no tuvimos que estudiar más que lo que realmente pudimos escuchar en clase y por lo tanto no nos dio mucho dolor de cabeza y no la tenemos ahí muy estigmatizada yo recuerdo más las que repetí porque claro pues con dos veces se te queda más pero las que fueron bien no entonces mejor así importante es que aprendierais y que os motivara a seguir en este mundo no descubriendo lo que son los barcos los barcos de arena en eso estamos en eso estamos claro está alex hoy queríamos que nos contaras un proyecto que tienes muy interesante o sea creo que los navegantes a veces se nos tacha de locos y creo que lo que vas a hacer tú es bastante una locura no sea nosotros hacemos cositas locuritas pero lo que va a hacer este señor hoy aquí es otro nivel de locura es otro es otra historia su proyecto su proyecto lo de locura quiero empezar por preguntarle si nació con la idea de realmente dedicar esfuerzo tiempo y a restaurar un barco para estar listo para la aventura esta o fue primero la idea de la regata en particular y luego dices pues para hacer esta regata que ahora presentaremos el nombre me hace falta restaurar un barco y restaurar el barco es la consecuencia a lo mejor de querer participar en esta aventura sí que regata es que regata es primero porque la regata es la golden glove race que es la es la la primera vez que la golden glove race se hizo en 1968 y esa primera regata fue la primera vuelta al mundo en solitario sin escalas que se hizo los primeros regatistas que hicieron esa regata no sabían si era posible dar la vuelta al mundo una locura así como de dar la vuelta al mundo en un velero sí sí eran pioneros en su época no y bueno a partir de ahí se desarrollaron todo todo una serie de regatas como que derivan en lo que es hoy la golden glove la volvo ocean race casi toda la región offshore que conocemos hoy en día en motivo de los 50 años en 2018 se decidió recuperar esta regata como de qué manera bueno pues haciéndolo usando barcos similares a los de 1968 y con los medios de 1968 y bueno la verdad es que fue un éxito todo el mundo quedó muy contento y se ha se está repitiendo esta en esta nueva edición en honor de fernando tessier y bueno aquí estamos con un sueño a cumplir o sea nada más ni nada menos que una locurita de hacer una vuelta al mundo de vuelta al mundo de vuelta al mundo nosotros estamos acostumbrados al atlántico pero creo que el atlántico es la parte fácil la parte fácil y como mucho un tercio como muchísimo muchísimo una décima parte claro que estamos hablando de unas 30.000 millas que vamos a hacer 30.000 millas 30.000 millas sólo me ponen un cero más no sé si no no sé si lo has dicho o pero bueno me lo he estudiado yo de antes pero esto es en solitario además es en solitario y sin escalas estamos hablando de vuelta al mundo en un barco de un diseño del año previo al 89 previo al 89 o sea que el barco ya podría tener carrera también el barco y en solitario en solitario solitario sin escalas no sé tengo curiosidad por el barco y sin electrónica ah mira el barco sin electrónica por ponerle más no pero es parte del encanto de la regata sin nada de electrónica o cuando hablamos de electrónica estamos hablando de electrónica de navegación o electrónica de el tridata y el bidata que nos indican la profundidad o la velocidad o la dirección del viento de qué electrónica hablamos básicamente no disponemos de electrónica a bordo cuando decimos no disponemos de electrónica a bordo es no disponemos de electrónica moderna lo que existía en 1968 sí entonces eso quiere decir radios comunicación weather facts que es para hacer os hagáis una idea es recibes cada x horas un plano de isobaras un mapa de isobaras similar a lo que podíais ver en los periódicos hace 20 o 30 años y después tenemos una sonda de profundidad que es obligatoria por seguridad ok está bien está bien bueno pues ya sabemos qué clase de aventura es con qué clase de nave más o menos voy a hacer una pausa un momento perdón perdón te fallo te fallo técnico las cosas del directo entonces qué queríamos saber ahora queríamos saber cosas del barco no o cómo cómo te surgió la idea bueno no sé que diga él no 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 yo iba a preguntar de hecho también iba por aquí en qué mañana en qué día te levantas con la idea de plantearte un proyecto así o sea no no me planteo el día en que vaya a hacer yo una vuelta al mundo y menos en regata en competición y menos en solitario y menos en un barco con diseño del 68 porque en electrónica no porque no le falten ganas sino porque no es fácil llegar a este momento en el que uno se dispone a hacer esto lo que decíamos antes no una locura elevada que cada vez se multiplica no cuanto más dices más locura es no pero al final o sea yo llego aquí de una forma desde mi punto de vista desde mi feeling es algo muy muy natural muy muy sencillo de siempre ha sido un sueño para mí el poder hacer la vuelta al mundo el hacer el vuelta al mundo en solitario y bueno es cuando descubro un poco la golden glove race que me gusta el concepto de la regata por su simplicidad en cuanto al barco en cuanto a los sistemas y es realmente volver a lo básico el viento el mar el barco y el regatista y no hay nada más más allá de eso no es pasas a ser tienes que ser totalmente autosuficiente durante más de siete meses tienes que realmente tienes unas herramientas muy básicas para navegar para prever la meteorología para bueno para hacer tu día a día no que hoy en día estamos acostumbrados a estar rodeados de tecnología y de un montón de inputs y de información que en ese entorno desaparecen no y es un pues es es un sueño que sumado a la simplicidad de la regata y lo que implica tiene tiene muchas características muy muy chulas increíble siete meses de previsión para la vuelta al mundo cuando hoy en día también es verdad que las regatas de vuelta al mundo como la barcelona world race la vende o la volvo llevan barcos de 60 y 70 pies de diseños modernos con construcción material moderno pero estamos hablando de siete meses más del doble de los tres meses que podrían tardar estos barcos es tienes mucho tiempo para hablar contigo mismo y pensar lo que estás haciendo y sin escalas decías sin escalas en el momento en que paras porque tienes una avería una reparación por hacer un problema quedas descalificado de esta regata o se puede retomar o sea se puede retomar pero pasas a lo que se le llama la clase chichester chichester fue el primero en dar la vuelta al mundo pero hizo escalas o sea hizo la vuelta al mundo en el solitario pero hizo escalas entonces pues se le llamó la clase chichester y y eso o sea si puedes llegar a fondear y para hacer una reparación pero no puedes recibir ningún tipo de ayuda externa y no puedes entrar a puerto no puedes entrar a ningún sitio solo calas sí y como si para descansar porque estás muy cansado no no con esa idea sino es por si realmente tuvieras un grave problema pues poder buscar resguardo ¿no? y poder fondear y solucionar a lo mejor durante dos o tres días el problema que puedas tener pero no con la idea de descansar es regata, regata sí, no hablamos todo el rato de regata ¿hay espíritu de competición? ¿de querer ganarla? sí o sea yo soy muy competitivo y obviamente ganarla sería increíble algo increíble pero soy muy consciente que para ganarla primero tengo que llegar y que para llegar primero tengo que llegar a la salida ¿no? entonces hay que empezar por ahí o sea yo lo que estoy haciendo ahora es enfocarlo todo a llegar a la salida con un buen barco que me permite que me permita llegar al final de la regata y si todo se alinea y todo funciona y bueno poder plantearme llegar a ganar la regata ¿no? pero decir no quiero ganar la regata sin llegar a a la salida es imposible ¿no? sin llegar a la llegada yo creo que debe tener una competitividad parecida a la que nos podemos encontrar en una competición como el Dakar por ejemplo para llevarlo a coches ¿no? no es la Fórmula 1 que son un poco más estirados y en el Dakar son más compañerismo se ven en follones muy largos y muy duros durante el día es más el componente aventura igual no sé ¿eh? me imagino sí no no a ver hay mucha competitividad entre yo cuando salgo al agua cuchillo en boca siempre pero obviamente no no muy buena relación con el resto de participantes que he conocido y de hecho ahora a principios de marzo tenemos una rueda de prensa en el Sable Dolor donde voy a poder conocer a casi todos los que no he conocido hasta ahora pero la verdad es que hay muy buen rollo y en ciertas cosas nos estamos intentando ayudar entre todos y haciendo cosas juntos y al final gran parte de esta regata es es una regata contra ti mismo ¿no? y de supervivencia de llegar a la llegada y bueno creo que cualquier cualquiera de nosotros que consiga llegar a la llegada va a ser un ganador sin duda tiene muchísimo mérito es una buena meta sin duda llegar al final yo quería preguntarte por el barco pero antes una frase que a mí me dejó marcado de nuestro primer cruce del Atlántico que hacíamos en regata y el armador patrón nos decía que conservar es ganar es lo que tú decías ¿no? lo importante es llegar primero y para llegar tienes que haber llegado primero a la salida ¿no? luego del tema del barco me parece que la regata esta sale en septiembre no sé exactamente qué día día 4 día 4 de septiembre de este año del 2022 correcto quedan prácticamente medio año seis meses más o menos sí, me llega a 200 días menos de 200 días ¿y el barco en qué punto está? ¿dónde está? o sea, al barco le hemos estado haciendo una serie de modificaciones para hacerlo más seguro más sencillo y que sea más acorde a lo que voy a hacer porque partimos es un barco que es un Rassler 36 es un barco crucero muy bonito con interiores muy cómodo para navegación offshore pero modo crucero y sobre todo en latitudes más norte entonces eso he tenido que modificarlo un poco y hemos puesto una serie de compartimentos estancos en proa y en popa y se han hecho varios cambios para que el barco sea más seguro al final también ahora mismo el barco ya estamos pintando y esperamos que en unas semanas tenerlo en el agua y empezar a navegar mucho muy bien y está me parece que has dicho antes en Croacia el barco sí lo tienes en Croacia en un astillero y estáis haciendo ahí el refit sí, sí en un par de semanas dices que vais al agua sí, dos, tres semanas y luego tienes unas series de millas que cumplir antes de de empezar lo que es la regata en sí que sale desde los Sables Dolor ¿cuántas millas son? ¿tienen que ser en regata? ¿en solitario? no o sea tienen que ser en solitario hay dos mil de las cuales tienen que ser en una calificación seguidas y bueno yo quería hablar de además del barco aparte de los como se dice en los compartimientos estancos y tal ha habido me imagino más puntos fuertes del refit este que estás haciendo porque ¿de qué año es el barco? el barco es del 2004 el barco de construcción 2004 diseño anterior diseño del 84 diseño del 84 ¿qué más ha habido? ¿qué faenas? ¿qué dolores de cabeza principales has tenido para dejar el barco a gusto para este tipo de evento? bueno primero asegurarte de que no va a entrar nada de agua es un buen punto entonces cerrar todos los agujeros que puedan haber en cubierta había ventilaciones he sacado un un portillo he sacado varias cosas que eran elementos de crucero que no voy a usar y que ponían en peligro la estanqueidad del barco en la bañera también he cerrado todo lo que son los compartimentos de popa los lockers y bueno asegurarse hacer una revisión estructural de todo el barco de que sea estructuralmente fuerte ¿no? y la verdad es que el barco está bien construido es un barco que está bien construido y que es sólido en ese sentido es un buen barco y siendo un barco de quilla corrida pues también todo lo que son posibles problemas de un barco antiguo o viejo en la zona de la quilla eso desaparece ¿no? porque no no hay el estrés no hay la concentración de esfuerzos que hay en un barco con una quilla en T o en un barco moderno correcto sí me parece bien mirar todos estos aspectos porque van a ser muchas millas por aguas bastante fuertes lejos de tierra y que es igual no te viene bien detectar una grieta en algún sitio en algún momento dado en medio de la atresía está bien que esté revisado yo es que no paro de pensar en el frío a mí navegar con frío me da no es pereza es miedo casi ¿dices frío porque sabes la ruta? sé la ruta bueno al final he vuelto al mundo entiendo que lo hacéis hacia el este en el sentido natural por así decirlo pero no por los trópicos sino por el por el polo sur y y esto es frío frío mucha intensidad de viento muchas olas raciones de agua por encima del barco humedad poco sol la mayoría de la travesía me imagino que estaréis en unas condiciones muy inhóspitas sí hay tres meses divertidos divertidos solo tres meses no me refiero en que hay tres meses de frío y de viento la regata sale de Les Hables Dolón baja y hay una puerta en Canarias de ahí cruzamos a Trinidad dejando Trinidad de Ababor y después hay otra puerta en Cape Town pasamos Cabo de Buena Esperanza Cape Town y asaltamos a Hobart ahí tenemos que entrar en la bahía de Hobart y volvemos a salir de la bahía y bueno hasta Cabo de Hornos y de Cabo de Hornos puerta en Punta del Este y otra vez a Les Hables se dice rápido en unos 20 segundos me parece que lo ha dicho puedes darte la vuelta al mundo sí yo no sé los otros siete meses no sé dónde están no sé a mí me parece durísimo y no sé no sabría cómo prepararme tanto de el barco como de equipación que me imagino que tienes que llevar puesta a nivel de trajes de agua capas térmicas para afrontarte a esto sí o sea al final yo reconozco que o sea yo no he hecho una navegación como esta nunca para mí es algo desconocido y creo que por mucho que me lo expliquen hasta que no esté ahí no voy a saber exactamente lo que es cómo me preparo con el barco y conmigo mismo simplificando simplificando con todo lo que puedo en el barco y bueno lo que has dicho capas térmicas pues poca ropa pero con varias capas siendo capaz de adaptarme al final la adaptación y la simplicidad yo creo que van a ser lo importante ahí soy consciente que pasaré días seguramente o incluso semanas mojado porque es así pero bueno mientras te mantengas caliente eso al final es lo que cuenta y por suerte hoy en día por suerte el tema de la ropa se considera algo un elemento de seguridad y por lo tanto podemos usar ropa de hoy en día no hace falta que sea del diseño como el barco no hay que ir con un jersey de lana y no y te has planteado la posibilidad me imagino que no debe ser una buena opción por un tema de consumo pero una calefacción en el barco bien sea diésel o de pellets porque eléctrica me imagino que es inaceptable no tenemos estas fuentes de energía en estos barcos como para nivel eléctrico alimentar una calefacción pero algún tipo de fuente de calor más allá que el posible gas que lleves para cocinar no a nivel de pellets claro si el consumo de pellets que puedas llegar a tener en tanto tiempo pues hay que tener en cuenta solo esos tres meses tan drásticos en los que dices dios mío llevo una semana mojadito y hoy me seco y entonces ese día se enciende la calefacción quizás no es una buena idea a nivel de peso pero a nivel de felicidad o confort en alguna situación de mucho frío o de estar especialmente mojado no sé no a mi parte competitiva me lo impide ah no entiendo si no y en cuanto a gasoil no podríamos llevar una nos tenemos permitido usar gasoil para una estufa ah no y como combustible entiendo que si el único recurso del combustible tenemos la obligación de llevar el tanque original del barco lleno vale y a la llegada no puedes haber consumido más de 20 litros ah si es muy poco que maldito es muy poco para 30.000 no la verdad está bien o sea al final si hubiera elegido hubiera sacado el motor directamente porque para para qué lo quiero no es claro porque está bien puesto allí donde está y como mínimo hace de lastre dentro de lo que cabe está bajito es de hierro sí pero bueno es otro dolor de cabeza que tienes ahí lo que decíamos quien tiene un motor tiene un dolor pero es que no te da yo creo ni para la energía a la nevera no hay nevera no hay nevera no hay nevera no no llevo nevera no ¿cómo haces la generación de energía? con placas eso con placas solares eso es más moderno no pero también lo que se ha pretendido un poco es acoger a las energías renovables y que dentro de lo posible el proyecto sea de un carácter ecológico al final una parte muy bonita de este proyecto es que no estamos usando recursos nuevos o sea estamos construyendo un barco nuevo una vende normalmente se construye un barco nuevo para esa regata y al cabo de unos pocos años lo más normal es que ese barco caiga en el olvido aquí partimos desde justo el lado opuesto o sea empezamos con un barco de crucero que por la edad pues quizá ya no se usaba o se usaba relativamente poco y lo recuperamos y lo transformamos en un proyecto un reciclaje de un barco que hubiese quedado obsoleto si le estáis dando otra vida que no se le esperaba el pobre barco no seguro que no pero bueno esto me recuerda un poquito al proyectito hacemos una mención aquí al Alex Pella que estaba haciendo el proyecto con el trimaran que tenía el eslogan de use it again que es un poquito esta idea lástima que creo que ha acabado su aventura si pobres bueno hay veces que va bien y hay veces que no va tan bien bueno lo podrán reparar y volver a seguir dándole otro uso y reciclándolo de nuevo sí y seguro que Alex vuelve a probar de hacer la vuelta al revés pronto mal no les iba mal no les iba ganas deben de tener de seguir ahí a ver si lo rascan así que a ver si pueden arreglar esto ya está esta pequeña mención ya lo voy a bien sí sí igual será Alex el próximo ya que haga la vuelta al mundo del revés que van a reciclar yo espero que Alex que Alex vuelva a intentarlo y lo consiga sería muy bonito un proyecto muy chulo pero bueno decías tú de darle la segunda vida al barco sí de reciclaje de no consumo de recursos de recursos entonces un poco en esa línea pues lo que estábamos diciendo que puedo llevar placas solares o sea de hecho se me obliga a llevar placas solares y se me permite llevar un hidrogenerador un hidrogenerador claro es que las placas solares cuando no hay sol que vas a estar tres meses sin ver a Lorenzo pues no van a cargar seguro exacto y el hidrogenerador también debe ser me imagino por una cuestión de seguridad tener estas fuentes de energía tanto la solar como el hidrogenerador sí al final en el día de día en el barco el consumo de energía es poco porque es la radio básicamente piloto automático supongo o de viento de viento un piloto de viento iluminación y ya está las luces de navegación sí luces de navegación radio y bueno pues la iluminación que lleve yo en la cabeza ya está sí 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 como la gopro teléfono satelital por si hay alguna emergencia a lo mejor sí o sea a nivel de seguridad llevamos toda la seguridad que puedas llevar por decirlo así llevamos tres EPIR llevamos una balsa o sea vamos bien preparados si nos pasa algo te descalifican porque lo usas pero salvas la vida ¿no? que es en lo que consiste para contar al final quizás somos locos pero no suicidas y y bueno sí y a nivel de seguridad y del Iridium que me preguntabas llevamos un teléfono Iridium que por el cual se nos permite hablar 20 minutos a la semana con tierra pues para ir explicando un poco pues cómo vamos avanzando cómo estamos ¿no? o sea para que en tierra en casa se nos pueda seguir porque al final desde casa vais a poder seguir la regata minuto a minuto mediante posicionamiento llevamos un tracker una caja negra yo no veo dónde estoy solo lo veis vosotros y y después esos 20 minutos y las puertas en cada paso de puertas yo tendré la la opción de pues dar unas tarjetas de memoria SD o una carta o un cassette o para poder pues compartir un poco la historia en esos 5 puntos ¿no? al menos ya podrías pasar imágenes por así decirlo de lo que hayas vivido tú a bordo exacto para que si tiene el equipo tierra tuyo pueda realizar un pequeño vídeo para contar ya lo que está pasando con un delay de unos meses sí uno o dos meses de delay sí depende o sea en Canarias habría una oportunidad y habría han pasado no llega a 20 días seguramente pero bueno en Cabo de Hornos pues sí que hará un par de meses a lo mejor un mes y medio claro bueno se puede ir siguiendo más o menos es un proyecto muy completo hay muchas cosas mucha preparación luego son 7 meses para para cumplimentar este proyecto a nivel de presupuesto hay sponsors detrás no quiero hablar de cifras concretas pero es un proyecto caro para realizar a ver no es lo que en un inicio te puedas imaginar es bastante más porque más allá del barco después es toda la preparación del barco a nivel de seguridad hay un montón de cosas y a ver yo o sea eso es para mí es un sueño y yo la verdad es que estoy poniendo todo en mi parte pero por suerte me estoy consiguiendo rodear de un buen equipo y tengo ya un colaborador somos varios colaboradores y por ejemplo está Ocibar que está ayudando un poco Ocibar es una empresa que se dedica a gestionar marinas Porta Adriano Marina Botafog Santa Eulalia y Portarraco me he encontrado con varios otros colaboradores por ejemplo Jetpoint me está ayudando un poco Aosmar me está ayudando también un poco en todo el tema de seguridad y bueno vamos avanzando ahí poco a poco vamos formando un equipo no solo a nivel técnico donde hay otros profesionales en el sector como o sea Gaby Pérez que me está ayudando con la meteorología o Iker Martínez me está ayudando un poco a prepararme a nivel de navegación de coger rutinas y bueno pues eso estamos formando un equipo chulo en ese sentido estoy muy contento y de hecho no sé si habéis entrado en las redes sociales o del proyecto no el proyecto no es Aleix Sellers Golden Glove Race el proyecto es Venturi Projects porque en el momento en que decidí hacer esto me di cuenta de que esto no lo hago solo es imposible hacerlo solo entonces hablando con con Ari que es la Project Manager le dijimos hay que darle un nombre hay que ser un equipo y de ahí surgió Venturi Projects Venturi Projects en redes sociales en Instagram Facebook Instagram Facebook y Twitter muy bien tope pues a seguir todo el mundo la Venturi Projects y a ver la a ver la Golden Globe de Aleix sí allí supongo que ahora tendrás fotos del barco y de la preparación del proyecto no entiendo sí ahí estamos explicando la preparación muy bien que realmente creemos que la preparación es un 80% de lo que es la regata al final y siempre se explica la regata y creo que una parte muy bonita de explicar es la preparación porque al final la regata es la consecuencia de esa preparación en general hay un punto que no se puede reflejar tanto en las redes sociales como es la preparación del barco que es algo muy gráfico ¿tú en qué fase estás? ¿estás nervioso? ¿estás ilusionado todavía? ¿o ya vencen los nervios? ¿en qué momento estarás nervioso? ¿o cómo crees que te sentirás en el momento en que estés el día de la salida? no, no nervioso no estoy tengo muchas ganas son ganas lo que tengo de tener el barco en el agua y poder empezar a navegar otra vez sí la verdad es que el refit del barco se ha alargado más de lo que en un principio habíamos planificado pero bueno el trabajo que se ha hecho es bueno y al final de eso se trata mientras estemos en el agua a tiempo y podamos hacer millas y navegar y acabarnos de preparar bien para la regata eso es lo importante ¿el día de la salida voy a estar nervioso? imagino que sí ¿no? o sea tampoco no no soy de de hielo sí no para mí es un sueño y hay mucha ilusión y y tengo muchas ganas de llegar a la salida pero también estoy disfrutando mi día a día y creo que es súper importante que lo disfrute ¿no? al final gran parte el porqué de esto es porque es un sueño que quiero cumplir pero al final lo que te llevas de ese sueño no es la meta en sí sino es el llegar a la meta ¿no? entonces hay que disfrutar cada día estoy aprendiendo un montón estoy creciendo ya como persona y lo que estoy seguro es que esta regata me va a cambiar y ya me ha cambiado la vida ¿no? sí sin duda la forma de prepararse un barco para prepararlo para una aventura si hace ser que o sea te hace tener que estar muy concentrado en lo que haces y hacerlo todo muy a conciencia ¿no? a lo mejor te hace tomar una conciencia en lo que es la preparación del barco que se supone que será la conciencia que tengas que tener luego cuando estés todos esos días meses navegando para hacerlo todo con cabeza sin dejar cabos sueltos nunca mejor dicho sí 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 eso sí y bueno y a nivel laboral pues por ejemplo yo estoy ya 100% focalizado con el proyecto porque hay un momento que dices bueno mi cabeza es lo que estás diciendo mi cabeza tiene que estar ya ahí ¿no? ya no estoy navegando la Golden Glove Race pero la preparación lo necesita ¿no? correcto sí sí ¿cuánto tiempo llevas preparándote desde que compraste el barco por ejemplo? compré el barco al final a principios de julio salida en enero del 2022 no en septiembre del 2022 llegada en abril mayo del 23 abril abril pues sí esperamos que sí abril del 23 wow bastante bastante rápido dentro de todo el proyecto desde en dos años desde que tienes el barco ya lo habrás hecho el refit habrás dado la vuelta y estarás aquí a mí me parece bastante rápido sí los tiempos son justos siendo la dimensión del proyecto que es los tiempos son justos pero también es la manera de hacerlo es una manera de hacerlo en que me permite centrarme 100% en esto ¿no? porque también el peligro de hacer de hacer otro planteamiento más a largo plazo es que a lo mejor pues compras el barco lo empiezas a preparar pero sigues con tu vida normal y a lo mejor se alarga llega tres meses antes de la salida y no has hecho todo lo que tenías que hacer que hay casos o sea hay otros participantes que llevan mucho más tiempo que yo preparándose pero a lo mejor yo estoy ahora mismo más avanzado que ellos ¿no? en todo lo que hay que hacer o sea que al final sí los tiempos son justos pero ese hecho de que sea justo pues también hace que requiera de mi energía y de mi atención ¿no? y que la preparación también sea buena en ese sentido ¿no? la forma de avanzar en los trabajos de preparación del barco supongo que si le dedicas el 100% del tiempo o de una dedicación plena mental pues también es más fácil evitar distracciones como las de un posible trabajo que puedas tener o algunas tareas no sé cada uno con sus responsabilidades hay gente que tiene más hay gente que tiene menos tener la oportunidad de no tener según qué asuntos que atender tienen que tener ciertas ventajas a lo mejor en estos aspectos y poder dedicarse y adelantar faena y llegar bien listo para una regata en un tiempo récord también sí, a ver si hubiera tenido un año más para poder prepararlo obviamente no hubiera importado pero es más complicado también ¿no? disponer de ese tiempo sí sí, sí no, la gente de hoy en día tampoco tiene todo el tiempo que quiere del mundo una última reflexión porque hablando del tiempo sabemos que tienes la agenda complicada y que te tenemos que dejar ir una última pregunta y te dejamos te lo prometo encantado de estar aquí ¿qué hay después de este proyectazo? llegas en abril del 23 y entonces vale, una paella y luego siesta otro podcast eso seguro no, no lo sé te plantearás hacerla otra vez igual pasarse a Limoca hay muchas millas entre hoy y ese día no lo sé al final de la misma manera que he llegado a plantearme hacer esta regata cuando llegue ese momento lo decidiré un poco no hemos hablado de cómo he llegado hasta aquí pero un poco yo empiezo navegando de pequeño en de la ligera y bueno a medida que voy creciendo pues empiezo a navegar en crucero voy a navegar más, más, más y me gustaba mucho sobre todo la navegación en short y poco a poco voy descubriendo todo lo que es navegación offshore y empiezo a hacer regatas un poco más largas obviamente nada que ver con esto ni siquiera un cruce atlántico la verdad pero bueno me despierta esa curiosidad y esa necesidad de navegar más offshore y por otro lado a nivel profesional pues mi pasión se convierte en mi trabajo y bueno soy arquitecto naval trabajando con Juan Kei y diseñando barcos de regata entonces todos esos puntos que de alguna manera no son totalmente conexos al final me llevan a que ese sueño que yo tenía en hacer la vuelta al mundo en solitario y hacer la Golden Glove se puedan hacer realidad ¿no? porque obviamente si no me hubiera hecho pequeños pasitos antes no estaría aquí o sea sería un poco locura no es que me he despertado un día y diga bueno voy a hacer la Golden Glove pero ¿qué es un barco? no no es eso no pero es un poco el mensaje ¿no? o sea ¿por qué quiero compartir este proyecto? al final también un poco es porque a mí me gustaría el poder inspirar a otros a perseguir lo que quieren ¿no? y eso no se hace levantándose un día y decidiendo no quiero escalar el Everest no primero descubrirás lo que es la montaña empezarás a escalar ¿no? y haciendo pasito a pasito y no tienes que pretender escalar el Everest el primer día ¿no? el primer día quizá quieres salir a dar un paseo por la montaña y a disfrutar de eso ¿no? y esos pequeños pasos al final nos llevan a nuestros objetivos pues esto es un poco lo mismo ¿no? el paso final quizá es un buen salto y hay que dedicarle mucha energía y muchas ganas pero pero lo ves claro y te viene de forma natural de acuerdo en todo en todo pero yo igual porque soy no tan aventurero pero hacer el salto a hacer es que voy a repetir varias veces repetir ¿no? lo que va a hacer este señor o sea es dar una vuelta al mundo en solitario con un barco de 36 pies con un diseño de hace 40 años sin electrónica sin motor sin calefacción con los métodos de construcción cada cosa se me hace más bola y yo aunque haya podido seguir una progresión natural como la que ha hecho él parecida más o menos de navegación el paso de dar la vuelta al mundo y además con todos estos requisitos para mí está muy lejos todavía lo pintas muy negro lo pintas muy negro pero si fuera una foto solo sería en blanco y negro por la edad de Luis no negro sino desde mi sentido máximo de admiración y de coraje y ánimos por él porque desde luego desde luego que quiera animar a la gente a cumplir sus sueños y a seguir adelante con lo que le gusta realmente nos está demostrando que no es nada fácil que es un proyecto muy duro con mucho sacrificio personal pero la mejor forma de incitar a que la gente siga con sus sueños es demostrándolo y aquí está ya solo con poder dedicarle todo el tiempo que supone previo y durante el proyecto implica un gran sacrificio ese tiempo no se ha conseguido gratis no hay que haberse ganado de alguna forma o otra ya sea de forma náutica o profesional para poder llegar ahí y entonces esto es algo alentador a dar mucho ánimo a otros también que se atrevan a hacerlo si pueden alcanzarlo esta posibilidad y que disfrutes tú de la posibilidad que te has ganado de poder estar en este escenario en el que parece que en 2022 pues zarpa ¿no? en 2022 si no pues está ahí y ya eso está ahí está ahí te dejamos ya ir Alex gracias por por tu tiempo nos veremos en abril o en mayo en mayo te vamos a dejar un poco de tiempo para que descanses del 23 ¿no? sí aclarar ideas ¿no? y ya nos contarás ya nos contarás cómo te ha ido te deseamos lo mejor que te vayas súper bien que la puedas terminar el mérito es sin duda poder hacerlo y todo lo que llevas currado hasta ahora y nada tendremos más noticias no sé si nos podrás hacer llegar pequeños vídeos diarios de lo que pase a bordo o no diarios no pero bueno lo que comentábamos pequeños puntos sí sí sería guay que pudiésemos poner en los futuros podcasts pues ahora nos comentan que desde el otro punto del mundo está pasando esto ¿no? y poder clavarlo allí que nos cuentes tú que cómo va sería muy chulo eso lo bien que te va todo sobre todo y bueno pues si hay alguna borrasca que dé un poquito más de faena pues que nos lo comentes también claro sí sí gracias a vosotros encantado y sí sí espero poder conseguirlo y poder seguir explicándolo seguro que sí muchos ánimos mucha suerte mucha fuerza y buena prueba y un gusto y un gusto que estés aquí un placer gracias chao bueno y hasta aquí el podcast de hoy nos vemos en la próxima hasta pronto todo todo Gracias por ver el video.